Tres minutitos y seguimos abordando diferentes temáticas, queridísimo, Ian Carlos. Así es, porque bueno, tenemos en el estudio a José Ignacio Torres, el director de la Escuela de Construcción de la Universidad de las Américas. Queremos hablar con él sobre el urbanismo técnicamente, ¿no? El 8 de noviembre fue el Día Mundial del Urbanismo. Estábamos conversando antes de salir al aire sobre, bueno, le tomamos conciencia como país al momento de construir edificios, casas, parques. El tema del urbanismo nos parece que quizás es un tema muy delicado. Es por eso que queremos conversar con él. José Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Es un buen tema, es un gran tema. Yo lo puedo conversar desde, más que el diseño urbanístico, desde el proceso que tienen los edificios, que tiene el mundo privado cuando hace casas, de cómo se involucra el tema del urbanismo. Hay un vacío legal respecto a la responsabilidad que podemos llegar a tener los privados con respecto a los espacios públicos, porque finalmente eso es del urbanismo. Eso es lo que uno puede llegar a entender como el lugar donde transitan las personas, donde andan las bicicletas, donde juegan los niños. Entonces, uno ve que cada vez hay menos espacios de ese tipo y que, claro, se segrega en el sentido de que podemos encontrar las comunas con más áreas verdes en los lugares del sector oriente de Santiago, donde hay más capital, y los lugares donde hay menos capital son los lugares que menos plazas tienen, donde hay menos espacios para reunirse. Entonces, finalmente, el urbanismo tiene que ver con la felicidad de las personas, tiene que ver con problemas endógenos de la sociedad, como la delincuencia, como la drogadicción, como la apatía, un montón de cosas que tienen que ver con los espacios que uno usa en común. ¿Y se toma en cuenta, José Ignacio, eso al momento de crear o levantar edificios? Lo conversamos fuera de cámara. Estación Central es una cantidad, un edificio tras otro, o al ladito de otro, en una selva finalmente de cemento. Y eso uno podría pensar, chula, José Ignacio, nadie habló de urbanismo aquí, digamos. Es un problema, porque finalmente el urbanismo requiere muchos metros cuadrados. Y si finalmente a un edificio que tiene, no sé, 2.000 metros cuadrados en un terreno, le estoy pidiendo 1.000 metros cuadrados para hacer una plaza, que es como el mínimo, una plaza de 100%, es como una plaza más bien chiquitita, es imposible. Es imposible para el dueño del terreno destinar la mitad de su espacio para poder hacer un espacio público, si es que él quiere hacer un edificio para poder venderlo. Y está en todo su derecho. Entonces, ahí hay un vacío que hace algún tiempo se intentó solucionar con algún plan nacional de diseño de urbanismo o de construcción sustentable y urbanismo. Pero topa, porque finalmente la disponibilidad de los terrenos es muy acotada. O sea, el Estado, los gobiernos regionales, las municipalidades no cuentan con terreno como para poder implementar urbanismo. Y eso, en realidad, atenta directamente a la calidad de vida que uno tiene como ser humano en su diario vivir. O sea, es algo preocupante, es algo que estamos viendo que efectivamente cada vez hay menos lugares con áreas verdes donde poder llevar a los niños, donde finalmente se pierde un poco con el afán de construir, construir, construir. Igualmente, si lo comparamos a cómo se construían edificios, por ejemplo, hace 30, 40 años. O sea, se preveía un espacio, digamos, donde pudiese estar cómodamente una familia. Hoy por hoy, mientras más pequeños sean los espacios, más creamos. Se está perdiendo un poco, quizás, con el afán solamente de bien utilizar los espacios para seguir vendiendo mucho más. Así es. Y es cierto, cada metro cuadrado de terreno cada vez vale más dinero. Tanto así de que en las viviendas sociales, por ejemplo, vale más el metro cuadrado de terreno que el metro cuadrado de vivienda. Entonces, frente a eso, las viviendas sociales, por suerte, en la concepción de sus proyectos incorporan plazas, centros comunitarios y juntas de vecinos. Pero un edificio privado, una sala multiuso, un gimnasio y unos parques alrededor, donde evidentemente uno como residente de más de 200 personas que viven en un edificio pequeño, no les alcanza el espacio como para sacar el perro, ir a conocer a alguien, en pasear libremente. Uno ve ciudades, Buenos Aires, ahora que están tan mal los argentinos, pero tienen eso, tienen esa riqueza, que salen al patio y tienen donde pasear, y viven afuera, y tienen una comunidad que requiere estos espacios, y se siente. O sea, uno de los principales conceptos que tienen los argentinos como ciudadanía es su solidaridad, y tiene que ver con esto de conocerse, de tener puntos de encuentro. Que nosotros no los tenemos. Nosotros tenemos un problema con el vecino y a patadas con el vecino. ¿Por qué? Porque no tenemos el espacio donde poder encontrarnos. Por suerte, existen instituciones, las juntas de vecinos, las iglesias, los clubes deportivos, los centros de madres, que generan estos espacios urbanísticos ficticios, porque no está el espacio, sino que se juntan, conversan, arman cosas pensando en el futuro de la comunidad. Pero, lamentablemente, el Estado, los privados y todo el resto de las personas no ayudamos generando los espacios para que estos puntos de encuentro se generen. José Ignacio, entonces deberíamos ver la construcción quizás de un condominio, un edificio, un condominio de casa, ¿cierto? Sí o sí debe estar considerado un espacio urbanístico, no sé si está bien ocupada la palabra, donde, que finalmente no es privado. O sea, no debería ser privado, o sí, igual. Mira, ahí el concepto tiene que ver con la propiedad. Y en ese sentido, por ejemplo, hay certificaciones internacionales como la LEED, que es como el alto estándar que tienen los norteamericanos para construir, que te exige que tú, como privado, dejes espacios libres. Ya. Por ejemplo, el espacio o el metro cuadrado más caro de Chile está ahí en Rosero Norte con Alonso de Córdoba, está lleno de edificios, con las oficinas más top de Santiago. Si ustedes se fijan, muchos de ellos fueron construidos LEED con esa certificación y los obligó a diseñar su planta baja. Y uno puede pasar de edificio en edificio sin pasar por ninguna reja y vas de una plaza a una tienda, a un espejo de agua, a un lugar donde almorzar y puedes ir a ver a tu amigo que vive en otro edificio y juntarte ahí abajo. Ok. Y se genera ese espacio y eso es una iniciativa privada. Ok. Entonces, tiene que ver con las pautas de trabajo. La certificación LEED te obliga a hacer esto. ¿Y si el Estado hiciera lo mismo? ¿Si la municipalidad hiciera lo mismo? Ya, hagamos el edificio, no hay problema, pero... Hágame un espacio común. Se podría exigir de manera fácil, digamos, sin tanta burocracia de por medio. José Ignacio, te hago una consulta. Tomabas el caso de Buenos Aires. Algo que yo rescato de esa ciudad en particular, que su casco histórico está perfectamente bien mantenido. Existen recursos públicos donde se mantiene. Se mantiene una línea visual, cosa que no nos encontramos hoy por hoy en Santiago. O sea, vemos perfectamente un edificio hermoso, antiguo y al lado, algo que es totalmente actual. ¿Eso tú crees que en algún momento deberían generarse políticas públicas para mantener una línea? Es otro punto muy importante del urbanismo. Estamos hablando de los espacios comunes y lo importante para la sociedad, pero el rescate del patrimonio es también urbanismo. Y es vital. O sea, Ñuñoa Providencia ha sido testigo, o sea, los vecinos o el ser imaginario llamado Ñuñoa Providencia, de cómo grandes edificios hechos por grandes arquitectos se han derribado. Premios nacionales de arquitectura como Kulcheski tiene un edificio que Ñuñoa que lo derribaron y pusieron un edificio nuevo sin rescatar nada de lo que había antes. Eso en otro país es impensado. ¿Por qué? Porque evidentemente estoy destruyendo patrimonio histórico. O sea, a mí me encantaría que, por ejemplo, yo crecí en Ñuñoa, o en Peñalorén también, y las cosas que yo veía de niño ya no se ven. Las vistas grandes, el atardecer, ahora se llena de edificios, porque caminar por Iarrasa, caminar por Repucio, se ha transformado en algo que no es lindo. Está lleno de edificios, ya no hay que ver. Ya no hay árboles, ya no hay dónde juntarse. Entonces, ese tipo de elementos tiene que ver con el rescate patrimonial también. Si tú vas a Roma, y en el centro de Roma, casco histórico de Roma, decidas hacer un hotel, la ciudad de Roma te obliga a que la fachada de ese hotel sea igual que todo el resto de las casas. Para que se mantenga esa línea. Y si vas a romper el pavimento, bueno, repone cada una de las piedras que sacaste porque el camino estaba así, y tú déjalo igual. Entonces, eso tiene que ver con rescate patrimonial, tiene que ver con cariño, finalmente, que nosotros demostramos a lo que hemos hecho antes. Tiene que ver con que yo quiero que mis hijos conozcan lo que mis abuelos me enseñaron. Fíjate lo importante de eso. Finalmente, ahí está la tradición. Ahí está la patria. ¿Tendrán que hablamos de la patria? Ahí está la patria. En el rescate de lo patrimonial. Es como también, así como un edificio patrimonial, también lo puede ser un roble antiquísimo. También lo puede ser un río. Que también viegan y pasan por encima sin ni siquiera preguntarle a la comunidad. Y un árbol, aquí en Santiago no tanto, pero en regiones, es vital para la comunidad. Ahí subió mi hijo, ahí yo estuve, pololeé con mi señora, y después, ¿cómo se lo muestro a mi hijo? Entonces, también tiene que ver con eso. Oye, José Ignacio, y si, bajo tu punto de vista, y si hablamos de las ciudades grandes de Chile, incluida, por supuesto, la región metropolitana, bajo tu punto de vista, ¿será que ya es suficiente lo que tenemos, por lo menos lo más céntrico de cada ciudad, y no seguir construyendo, sino que más expandirse hacia, digamos, el exterior, digamos? No sé si me explico. Sí, perfectamente. Más de crecer en altura, seguir haciendo, seguir haciendo en el centro, 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 sino que pensar en crear nuevas oportunidades al exterior, con quizás acceso a bancos, comercio, pero buenos lugares para vivir. Mira, eso tiene que ver con conceptos donde el urbanismo conversa o dialoga con la sustentabilidad. ¿En qué sentido? Tener ciudades muy grandes implica transportar mucha gente. Transportar mucha gente implica mucho gasto de energía y mucho gasto, mucha producción de contaminación. A la vez, el tiempo que requieren las personas para poder movilizar trabajo, casa a casa, pega, pega, colegio. Cuesta tiempo, cuesta tiempo que yo no le quito a la familia, no pierdo a la familia. El espacio o la oportunidad de poder cenar con mis hijos lo pierdo porque vivo a dos o tres horas del lugar donde trabajo. Entonces, claro, crecer en la ciudad puede decir, ayuda a que no se transforme el centro de Santiago en algo tan comprimido, tan comprimido. Pero a la vez me genera ese otro problema. ¿Cómo las ciudades más desarrolladas lo van generando? ¿O los países? Es generando lugares donde la gente pueda trabajar, estudiar, desarrollarse, que tengan todo cerca. O sea, donde yo trabajo, ojalá también viva. Perfecto. Entonces, hay políticas que tienen que ver donde la elección del colegio, si voy a elegir un colegio tienen que ser los que están cerca de mi comuna. Cosa que aquí es más difícil porque tenemos otra tradición. Hay otra forma de ver ese tipo de decisiones. Y está bien, pero las familias de por sí tienen que pensar también en eso. Obviamente es una decisión privada donde vivo. Si voy a vivir en el centro de Santiago todo congestionado, bueno, lo valoro como tal, tengo todo cerca, pero si no quiero eso, quiero estar más alejado, vivir en un lugar más tranquilo, que pensar muy bien dónde llevo mis hijos al colegio, dónde voy a trabajar para no tener que atravesar toda la ciudad. Porque finalmente más el daño que hago que el beneficio. Es un beneficio personal, pero es un daño público. Entonces, es importante que las ciudades crezcan. Hay que controlar eso. Hay que controlar porque finalmente generar poblaciones como, no sé, Bajos de Mena, donde viven muchas personas, lo he ido a conocer últimamente, muy impactante, pero esa gente tiene que moverse, toda esa gente a un lugar de trabajo recorriendo kilómetros donde no hay muchas micros, donde ellos tampoco tienen mucho tiempo para poder hacerlo y generó, más que una solución habitacional, generó una segregación habitacional. José Ignacio, y digamos, todo lo que estamos conversando igualmente me recuerda, cierto, que algunas construcciones en nuestro país se realizan en lugares donde no se tienen que realizar. un ejemplo clave en lo sucedido con los socavones, cierto, en Concon. En ese caso en particular y me imagino que tantos otros revisábamos igualmente al sur de Chile en una, digamos, un camino de lava donde también se realizan unas construcciones de edificios. ¿Por qué? ¿Por qué ese tipo de cosas solo pasan en Chile, José Ignacio? Porque tiene que ver con lo mismo, que finalmente el que quiere hacer un edificio tiene todo el derecho a serlo. El problema, cuáles son las pautas para poder yo tomar esa decisión. Actualmente, si yo privado quiero hacer un edificio en una calle, no le pregunto a los vecinos, oye, voy a hacer un edificio, ¿qué les parece? ¿Qué les pasa con esto? Bueno, lo mismo con los lugares donde hay reservas naturales. A las personas que están a cargo de esas reservas naturales tampoco se les pregunta. Es que porque se vuelve a decir que no. Salvo que yo ingrese a la ley de medio ambiente que es la 19.300 que solamente algunos tipos de proyectos, los más grandes, son los que los obligan a hacer ese paso. Y al tomar ese paso te obligan a tener que dialogar con todas las personas que tienen que ver con tu terreno, incluidas las autoridades ambientales, las de agua, las de terremotos. Por ejemplo, el proyecto del socavón se hubiera evitado el problema si es que no tan solo me preocupo del edificio sino que qué pasa alrededor del edificio. Entonces, el privado tiene el compromiso de construir y proteger su terreno, pero tiene que coordinarse con las autoridades públicas, cosa de que si ya voy a hacer el edificio, oye, pasa agua por arriba, te puedo producir un socavón. Eso lo sabían, porque está el riesgo, están las obras hidráulicas, los ingenieros saben eso. El problema es que ¿quién se hace cargo de generar los canales para que cuando llueva, como yo vio, no se produzca eso? ¿El privado? No, porque él está a cargo de lo que está en su terreno. El público, bueno, el público tiene un presupuesto, no porque el privado se ponga acá, yo voy a tener que tomar parte de mi presupuesto para construir la obra hidráulica. Entonces, ¿quién manda? En Chile manda el privado, porque si el privado quiere hacerse el edificio, lo hace. Si el público se demora en hacer las obras hidráulicas o no tiene fondos para poder hacer, por ejemplo, lo que ocurrió en Curicó con este río que se desvió y pasó por encima, eso también se sabía. Entonces, hay que hacer una protección hidráulica que implica unos cuantos millones de pesos o dólares, hay que calcular el tamaño para poder hacer esa obra, pero te evita un problema. ¿Quién la hace? ¿El privado responsable del paso del río? Seguramente no, pero hay autoridades que sí pueden destinar diseño, presupuesto para poder decir ah, este río se puede salir si es que llueve como no llovió hace 100 años. Y eso fue lo que pasó, pasó el río y ¿quién paga eso ahora? La gente. La gente. José Ignacio, y para hacer una conclusión también sobre esta conversación que es muy interesante, ¿quién tendría finalmente hoy la responsabilidad de decir ok, aquí construimos así o ponemos los límites, ¿cierto? ¿Es el gobierno de turno? ¿Es el Estado? ¿Es una entidad en particular? ¿Quiénes serían las personas que dividiesen de alguna manera o no sé si las personas, sino que el departamento o el estatuto que diga viejo, así se raya la cancha? Sí, pasa por el Estado evidentemente, pero es un diálogo, es un diálogo. Muy bien lo planteó el programa que generó el gobierno de Sebastián Piñere, que después muchos han intentado levantar en el sentido de generar esta coordinación entre privados, públicos, dueños de terreno, científicos, universidades, para generar buenos márgenes. Ok. Conversemos, dialoguemos, busquemos la forma de poder generar una buena ciudad. Y ese es un plan que lamentablemente topa porque hay intereses de por medio respecto a los terrenos y es difícil poder encontrar un diálogo o ha sido difícil, pero evidentemente el Estado es el que tiene que liderarlo, un coordinador, un ministro, no sé quién, pero es el Estado el que tiene que definir esos márgenes. Coeridentemente con la ayuda de todos, porque si no, esto no es una cosa unilateral. Los privados, en verdad, tienen todo el derecho a ser el edificio y tienen todo el derecho a ser negocio. El tema es conversar entre todos para que esto no dañe al resto y que genere valor. Si finalmente la ciudad crece y es una mejor ciudad, es gracias al urbanismo, es gracias a estos espacios. Al trabajo mancomunado finalmente de todas las entidades que deberían conversar y esto es algo que se repite, recién tuvimos otra entrevista con un doctor y nuevamente era lo mismo. Eso es lo que está haciendo falta en nuestro país. ¿Qué otros desafíos digamos en construcción tenemos en Chile? Mira, así como estamos hablando ahora de la casa para afuera, hay un montón de problemas aún de la casa para adentro. Tenemos por suerte una norma o una ley que nos ve el tema térmico hace unos 10 años, 15 años y ahora nuestras casas no son tan frías como hace muchos años atrás, que era muy helada. Pero hay otros temas todavía. Por ejemplo, la norma acústica. La norma acústica solo aplica en algunos tipos de viviendas sociales, pero los privados no están obligados a evitar que tu casa escúchalo del vecino. No hay obligación de poner materiales acústicos. De hecho, si eso sucede en alguna construcción es un valor agregado y es más caro también. O hay cosas, por ejemplo, si tú te vas a comprar una chaqueta. La chaqueta viene con sellos de calidad y uno dice, ah, mira, es una buena chaqueta porque está hecha acá, allá, y la dice tal persona y se lava de esta manera y se plancha de esta otra y uno sabe cómo cuidar su chaqueta que tanto le gusta. La casa, cuando te la pasan, te pasan la llave y nada más. No hay información para el usuario para saber cómo mantener tu casa, cómo hacer que esta casa dure muchos años, cómo me certifico que efectivamente tus enchufes están buenos, tu cadena tira, tu agua funciona, tus muebles abren. No, no hay nadie que te dice eso. Uno compra nada más. Claro, claro. A pesar de ser la compra más importante de tu vida con el dinero que nunca más vas a tener. Y la más cara, posiblemente la más cara de la vida, claro. Y nadie te dice que efectivamente estás comprando algo de calidad. Hasta las hamburguesas te vienen con sellos porque en la casa no. Entonces, hay un tema ahí también. Las viviendas sociales por suerte sí, porque ahí está el servio detrás. Pero los privados perfectamente te pueden vender una porquería de casa y tú no tienes idea. ¿Por qué no eres técnico? No tienes cómo saber. Tú tocas nomás, golpeas el tabique, oye, suena, abre la llave, abre, pero ¿cuánto yo sé que eso va a durar? Tú como usuario no tienes por qué saber. Uno como experto sabe. Claro. Eso. Bueno, y el caso que pasó en San Antonio de las casas que finalmente tuvieron que ser derribadas completamente y volver a construirla. Hay gente que esperó tantos años por recibir la casa y finalmente habían temas de húmeda, ¿cierto? Y eso es súper lamentable. Bueno, estas casas, estas viviendas eran sociales. Así es. Pero también habla de este poco, no sé, tino, ¿no? En la construcción. De pronto, las empresas constructoras también, la típica, en vez de colocar dos palas de cemento, le tiramos una sola y tres de arena. Y eso habla para poder tener, que no sea tan caro, ¿cierto? En la construcción, pero sí cobrar después, ¿no? Entonces, me estoy ahorrando unos cuantos pesos, pero estoy generando un daño enorme. Exacto. ¿Quién informa eso? ¿Cómo el usuario sabe eso? Ah, estoy comprando una casa más o menos. No sabemos. No sabemos. Estoy pagando una casa top. Y mucho dinero. ¿Me están vendiendo algo bueno o algo malo? Es como si uno compara un auto y te viraran los kilometrajes y estás comprando un auto que tiene seis mil kilómetros como si tuviera dos mil kilómetros. ¿Cómo uno sabe eso en una casa? No lo sabe. ¿Se puede llegar a saber? Evidentemente. Tiene que ver con las políticas, de qué forma las municipalidades informan o las direcciones de obras informan respecto al producto que ellos están certificando. Y quizás igualmente mayor fiscalización, ¿no? Porque si existiera una entidad que efectivamente estuviera ahí atenta a todas estas malas decisiones en el fondo y hasta publicidad engañosa puede ser, ¿no? También, absolutamente. ¿Quién te dice que la red de agua seca, la red seca de agua que es la que ocupan los bomberos cuando el incendio viene, funciona? Si uno no la usa hasta que llega el bombero y está quemando la casa. Uno no sabe, uno confía. Entonces, hay un problema ahí. Hay un gran problema. Y así como también relacionados con la mantención de estas casas. Finalmente, los privados, las viviendas sociales requieren toda la mantención, los edificios públicos, pero nadie se hace cargo de ella. En el sentido de que la comunidad a través de un comité de vivienda, o sea, un comité de administración le cobra a cada uno de los dueños y con eso arregla la casa. Pero, ¿qué pasa si nadie paga su cuota y el comité no tiene dinero y el edificio se ve feo, se echan a perder las cañerías, se echan a perder el ascensor? ¿Quién arregla eso? Porque, finalmente, claro, ya no tengo dinero. Pucha, lo siento, los que están en el piso 14 van a tener que bajar caminando. Claro, claro. O sea, finalmente los valores, los que uno cuando asume el costo de una casa o habla sobre dónde está, ¿cierto? ¿Qué tan grande es la casa o el terreno donde está también? Y ahí uno dice, che, más o menos, Lucas, pero realmente nadie se puede pensar si esta casa es buena o no. O sea, lo que tú dices, realmente no hace mucho sentido. Yo creo que la gente en sus casas también. Realmente no sabemos si está bien hecha, si son los materiales idóneos, si la madera es buena, si... Y eso no está regulado hoy y tú dices, bajo tu punto de vista que debería ser, debería, una consultora debería decirte, esta esta casa, mira, este es su nivel de calidad, de alguna manera, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un certificador energético de vivienda. Asesoro a las viviendas sociales principalmente y les pongo una letra según la calidad térmica que tengan. O sea, cuando está bien aislada, bien diseñada, son letras A, son letras B. Y la gente ve, cuando le repasan la casa, su etiqueta. Dice, ah, mira, tengo una buena casa, gasta poca energía. Y lo hacemos, y fantástico, y hay una relación bastante cercana con la realidad. Una buena casa finalmente termina siendo una buena casa térmicamente. Claro. Una letra A gasta poca energía. ¿Y por qué no ser lo mismo pero con la calidad de todo el resto de la casa? Si ustedes están solo viendo el aislante. Un checklist. Son buenos los enchufes, son buenos el agua y ya, tengo todos los puntajes, 95% de puntajes. Se puede hacer perfectamente. A nivel interno, la gestión de una obra de construcción tiene eso. Hay sistemas como el famoso BIM, que es un software que te ayuda a gestionar el avance de una obra y te coordina las especialidades y a la vez te pueden checar información de ese tipo. Y el Estado lo está exigiendo para las viviendas sociales. Los privados, algunos lo están ocupando. Y perfectamente ese tipo de información se podría transparentar hacia el usuario final. Nos evitaríamos un... Varias problemillas. Sí, de todas maneras que sí. José Ignacio, bueno, hemos hablado de todo un poquito con respecto a la posibilidad de una mesa redonda donde estas temáticas se abordan y, digamos, se arme un plan de acción. Acá lo estamos hablando como una utopía, ¿cierto? Lo que sería ideal. Pero, ¿hay atisbos de esperanza que esto se haga dentro de los próximos años? Mira, existe el plan, como te contaba, que se creó hace ya como 10 años más o menos y es un plan donde participaron, diría, los principales estamentos desde la Cámara China en la construcción, el ministerio, los gobiernos regionales, la presidencia y fue un muy buen plan y está en camino, está puesto, tiene libros y documentos que lo respaldan y es una buena hoja de ruta para comenzar a trabajar justamente en esto, en cómo poder desarrollar mejores ciudades. Finales, ese es el concepto de una mejor ciudad, es una ciudad que tiene un buen urbanismo, es una ciudad que es sustentable, es una ciudad que me facilita la vida y me entrega calidad de vida. Si me pregunta alguien, oye, me quiero venir a Santiago y le digo, no, ¿dónde viví esto? En tal lugar no, quédate allá, allá hay mejor calidad de vida que acá. Mira, aquí como le contaba, los problemas de transporte, la delincuencia, la búsqueda de trabajo, la contaminación, uno no lo resiste vivir en esta ciudad. ¿Por qué? Si antes era tan agradable vivir acá. Yo, por suerte, tengo una buena casa, vivo en una buena comuna y no sufro tanto, pero hay otras personas que en verdad vivir en esta ciudad es un calvario. Bueno, hay sectores que son hacinados, también una casa pegadita a la otra, se enciende a una y se queman siete. Así es. Hay lugares que son, digamos, muy complicados para vivir y eso es cierto, es una realidad de Chile. Bueno, José Ignacio, queremos agradecerte que hayas venido y que nos hayas compartido. finalmente esto es un tema para ponerlo sobre la mesa, para conversarlo también y para cuando alguien decide hacer una compra tan interesante o tan importante en la vida como es la compra de una casa o una vivienda, tomar en consideración estos puntos, ¿no? Sí, sí. El lugar, las áreas verdes, la calidad de la vivienda y creo que es necesario también ponerlo aquí en televisión. Muchísimas gracias. Un gusto y muchas gracias. Para nosotros es un honor y esperamos que se repita. Entonces, continuamos haciendo realidad este programa que queremos tanto. nos vamos a ir a una breve pausa de comer.